En mayo, oíme pa'l puerto Con el mío zurrón y el rebaño Vas o soñando allá arriba Muchos días en el año Y cuando partiendo yeña Faigo fuego en la cabaña Me acuerdo de la mioneña Y el amare guapa de España Y si yo pudiera Si yo tuviera poderes De ya una reina fichera Ya empieza a caer la nieve Con el mío rebaño regreso La ilusión grande que traigo Daile a la mia moza un beso Fui a su casa visitarla Y al contener la tango apina No me aguante sin besarla Pa'ecía una santina Y si yo pudiera Si yo tuviera poderes De ya una reina fichera No me aguante sin besarla No me aguante sin besarla Gracias Gracias